Como ella no le da informe al Congreso General, el Congreso pide informe, pero ella no acepta. Por ese motivo, como la Junta Directima toma sus decisiones para remordir su carrera como la señora Silvia Carrera. Vamos a dejar inhabilitada a la cacica general Silvia Carrera. Debería coordinar con la autoridad tradicional de la comarca, que son los congresos. Sin embargo, ella ha desconocido el Congreso en todo su momento. ¡Gracias!